Ay, lo que viene ahora, ¿para qué presentarlo? Música, maestro Se me enamora el alejá Se me enamora cada vez que te veo doblar la esquina Perfumado de albahaca y manzanilla Se me cien de la luna cuando me miras Se nos ha hecho tarde Y entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tarde Tu sonrisa y la mía se las llevó el río Tu mirada y la mía se hicieron de adiosas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo rondar mi calle Vigilando mi casa mañana y tarde El fuego está encendido, la leña arde Se me enamora el alma, se me enamora el alma, se me enamora el alma Y volaron al aire, deshojando las noches Deshojando las noches Tu viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tarde Tu sonrisa y la mía se las llevó el río Tu mirada y la mía se hicieron de adiosas Y volaron al aire, deshojando las noches El fuego está encendido, el fuego está encendido El fuego está encendido, la leña arde, arde Y volaron al aire, deshojando las noches Y volaron al aire, deshojando las noches Se me enamora el alma, se me enamora Se me enamora el alma, se me enamora Se me enamora Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que es su vida melancolía Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Y me llena de amargura Ya no puedo más, ya no puedo más Y me llena de amargura Y me llena de amargura Y me llena de amargura ¡Gracias!